Este día los fiscales de la Unidad Especializada en Excesión de Dominio nos hemos hecho presentes a esta cooperativa para proceder a la materialización de dos certificados a plazo fijo que tuvieron vencimiento el día de ayer. El primero pertenecía al señor Hugo Freddy Amaya por el total de 99.509.98 y el segundo certificado pertenecía a la señora Ana Morena de Amaya por un total de 7.407 centavos de dólar haciendo un total de 106.910.05. Estos son parte de una estructura, ¿verdad? ¿En qué lugares son donde ellos delinquían? Estas dos personas formaban parte de una estructura delincuencial que se dedicaba al delito de tráfico ilegal de personas en la zona de San Miguel, La Paz, San Vicente, Cabañas, San Salvador y Santa Ana los cuales cobraban por evadir los controles migratorios de 3.000 a 6.000 dólares con el objetivo de llevar a las víctimas hacia Estados Unidos. Dicha investigación fue objeto en conjunto de investigación por la Unidad de Tráfico Legal de Personas mediante la herramienta de intervención telefónica. Gracias por ver el video.